Ven con mi pom pom, con mi pom pom, y si hay alguien que ¡A mi mamá! ¡A mi mamá! ¡A mi mamá! ¡A mi mamá! ¡Cantan, cortan, cortan! ¡Apagan los apagados! ¡Al telefonon! ¡Al telefonon abajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ronga, roga, roga! ¡Qué me ha dado! ¡A mi mamá!